Yo no sé qué me diste de beber Yo no sé qué me diste de beber Que me estoy encariñando contigo Yo no sé qué tienes en tu mirar Yo no sé qué tienes en tu mirar Que quisiera olvidarte y no te olvido Yo no sé, pero me tienes que dar Ay, amor, un poquito de cariño Yo no sé, pero me tienes que dar Ay, amor, un poquito de cariño Ay, amor, ya te quisiera besar Ay, amor, ya te quisiera besar Y sentir el fuego de tu cariño Y sentir de tu cuerpo palpitar Y sentir de tu cuerpo palpitar Y saber que estoy bien correspondido Por favor, no me vayas a negar Ay, amor, un poquito de cariño Por favor, no me vayas a negar Ay, amor, un poquito de cariño Porque yo sueño contigo, mi vida Que te beso y nos besamos Y muchas veces delirio morena Que yo te tenga en mis brazos Y yo no sé, pero no hay otro camino Que seguir si siempre nos encontramos Yo no sé, pero no hay otro camino Que seguir si siempre nos encontramos ¡Ay, amor, un poquito de cariño! 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 Ay, amor, un poquito de cariño Ay, yo no sé qué me ha dado esa mujer Yo no sé qué me ha dado esa mujer Que siempre vivo soñando con ella Cuando veo que ya la voy a perder Cuando veo que ya la voy a perder No me falta, lamento una querella Yo no sé, pero no quiero perder Ni seguir cargando con esta pena Yo no sé, pero no quiero perder Ni seguir cargando con esta pena Porque yo sueño contigo, mi vida Que te beso y no besamos Y muchas veces del hilo morena Que yo te tenga en mis brazos Yo no sé, pero no hay otro camino Que seguir si siempre nos encontramos Yo no sé, pero no hay otro camino Que seguir si siempre nos encontramos ¡Ay, amor, un poquito de cariño! ¡Ay, amor, un poquito de cariño! ¡Ay, amor, un poquito de cariño! ¡Ay, amor, un poquito de cariño!